¿Cómo se hace para juntar tantas cosas en un mes, como el mes de junio, que va a estar plagado de arte? Y esto es arte en serio, porque lo que hacen ustedes es muy trabajoso, es ponerse al hombro algo que realmente es muy pesado, sobre todo cuando uno tiene que enseñar, ¿no? Sí, esto no se programa de una semana para la otra, sino que al terminar el año pasado con el primer congreso, que fue en julio, yo seguí trabajando sobre esto y día a día se le fueron sumando cosas, buscamos lo más positivo y también vimos lo negativo para no repetirlo. Entonces, bueno, con esa experiencia hace que este año abordemos esa temática que todos los años, ya sean los seminarios como en el congreso mismo del año pasado, veníamos trabajando dos o tres horas por grupo por día. Este año son de jornada completa para los más adultos, comenzando a las nueve de la mañana y terminando a las seis de la tarde. O sea que prácticamente el aprendizaje que van a tener es intensivo, porque más allá de tener la parte teatral con el director que Andrea mencionó, la parte coreográfica con la maestra que Andrea mencionó, también van a tener un trabajo de investigación y un trabajo de improvisación, donde eso lo van a poder ver o lo van a poder plasmar a la sociedad el día lunes 20 que se hace la clausura. En el centro cultural donde, bueno, obviamente están invitados, se acude a los familiares y además como para que hagan el apoyo, pero todo aquel que quiera acercarse lo puede hacer. La fecha es 17 de junio, 18, 19 y 20 de junio. El 17 de junio empieza por la tarde, donde va a haber la apertura, donde va la presentación de los maestros, palabras de autoridades y palabras de nosotros, que todavía no nos pusimos de acuerdo que íbamos a hablar, pero siempre le doy el lugar a las mujeres primero. Y después vamos a hacer una proyección de historia de lo que es el espacio. Y al finalizar eso, que no va a durar más de media hora esa presentación, que también es para el público en general, se hace una reunión informativa de cómo va a ser el congreso, porque no solamente vamos a trabajar en el centro cultural, tenemos que disponer de cuatro salas, una sala de proyección, una sala para la gente más menudita y el centro cultural en su totalidad para los grupos mayores. O sea que la movida es... Es compleja. Es compleja. Sí, además la orientación que va a tener este año el congreso va a ser mucho más teatral que otros años. Nosotros hemos traído muchos maestros de danza que nos han hecho crecer muchísimo, pero la idea de ver a un gran director, cómo trabaja para la apuesta, porque como va a haber muestra final, vamos a ver cómo él trabaja en armar esa muestra final con los elementos que tiene. Entonces, bueno, va a ser muy positivo a ese nivel. Así que también los actores pueden participar de este congreso, los cantantes y obviamente los bailarines. Entonces, quiero decir que el equipo que viene de Buenos Aires es un equipo coordinado por Rubén Viani. No es que son maestros descolgados que vienen para cada área, sino que es un trabajo que venimos haciendo en conjunto desde que nos conectamos hace varios meses, que estamos trabajando para que esto salga bien y para perfilar, o sea, mostrarle a él de cómo viene este grupo, cómo es este equipo de gente, tanto el staff de profesores como la historia que tiene este grupo. Entonces, en base a eso, él trae un material de trabajo. Y lo más positivo es que va a haber un espacio dentro de sus clases para que haya lo que se llama creación grupal, que surge del momento de las clases, que no es una comedia musical determinada, sino que es algo creado por ellos. Y eso es sumamente positivo. Y otra cuestión es que van a haber becas. El estudio Rubén Viani va a entregar becas a los que mejores se desarrollen dentro del congreso. De una semana en Buenos Aires, en su escuela. ¿Cierto? Entonces, bueno, nosotros queremos invitar a todos los artistas que se quieran sumar, tanto de la ciudad como de la región, porque es una linda oportunidad para el aprendizaje. Repitamos entonces las fechas del segundo congreso. Del 17 al 20, también vamos a tomar como punto de referencia el Centro Cultural Municipal. A partir de las 16 horas, comienzan las acreditaciones para el segundo congreso nacional de comedias musicales Venado Tuerto 2011. No precisamente tienen que ser partícipes del espacio de comedia musical. Esto es abierto a la ciudad, abierto a la región, abierto al país. Y nos da un poquito de miedo decirlo, pero bueno, hay interesados de Córdoba que estamos tratando de poder abaratarle un poco y ubicarlos en casa de familia y demás a esta gente para que pueda venir. Son escuelas de Córdoba y después se plantearía un intercambio. La vez pasada estuvimos, ¿cuánto? Hace 15 días, estuvimos en un congreso internacional en Buenos Aires, donde se hizo muy buenas relaciones con gente de Uruguay, gente de Salta, gente de Mendoza, gente del Sur, que estamos ahí en tratativa de poder traerlo en las mismas condiciones, ofreciéndole nuestra casa. Indudablemente cada vez el tercero será mejor, habrá más relaciones, el cuarto será mejor, y así se institucionalizará en Venado Tuerto este congreso nacional de arte que tienen ustedes. Chicos, muchísimas gracias, felicidades. Pero me quedó muchas cosas más para decirte. ¿Cuándo querés que hagamos una nota? No, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!